Sigo buscando una sonrisa de repente en un bar Una calada de algo que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar Cambiar, no me creo nada porque quiero chaval Hoy quieres que una chorrada es buena para brindar Sueltar en una carcajada a todo el aire y después respirar Sentirme con una carcadilla y un sabio sancimar Colgarme de cualquiera que me guste más luchar Que no porque uno fue el líder que tengo que lanzarme Pero que bien estoy ahora Quiero volver a hablar de princesas que buscan Y después que coleccionar a los pies En su cama y regresar yo Que he olvidado ya Estoy silbando, me paro con la gente a estará Me pongo algo, sonríe y me lo vuelvo a tomar Escucho música y me pongo a bailar Sigo silbando cuando veo mi cara en el asco Últimamente las cosas cambian cada vez más A veces pienso que algo malo viene detrás Me siento como una carcadilla con mis labios al fumar Me cuelgo de cualquiera que le guste las gachas Que no porque uno fue el líder que tengo que lanzarme Pero que bien estoy ahora Quiero volver a hablar de princesas que buscan Y después que coleccionar a los pies de su cama Que no es tu cama que regresar yo Que he olvidado ya Sigo buscando una sonrisa de repente Una calada de algo que me ha olvidado ya Que me pueda colocar Una película que consiga hacerme llorar De princesas que buscan Y vos que coleccionan Que me da a los pies de su cama Que eres un estadio Que he olvidado ya De princesas que buscan Y vos que coleccionan A los pies de su cama Que eres un estadio Que he olvidado ya ¡Suscríbete!